¿Qué es el COVID-19 de la pandemia? El lavado frecuente de manos o el uso de alcohol gel, el uso de mascarillas, el que sale de la casa a dejar la ropa aparte, ¿no es cierto?, bañarse. Todas estas medidas excepcionales son necesarias porque estamos viviendo una situación excepcional de un virus que es altamente contagioso. Estamos viendo los efectos en los países de Europa, en donde tienen casi mil muertos diarios. Estados Unidos hoy día reportó dos mil muertos en el día. Por lo tanto, debemos evitar todo tipo de encuentros y es por eso que una vez que observamos que en la plaza la gente concurría en forma natural con su familia, con su hijo, se sentaba en las bancas. La situación es que una persona contagiada haya pasado por ahí, haya dejado el virus, que una persona más lo tome y así se va replicando la cadena negativa de transmisión de este virus. En función de eso, dispuse con nuestros equipos que salieran a las bancas de la plaza de armas. Esto es importante ¿por qué? Porque no solamente es evitar el contagio, sino que la plaza que es el símbolo del encuentro, hoy día quiero transmitirles que tenemos que cuidarnos, exagerar la nota, porque eso nos va a permitir seguir viviendo. También hemos dispuesto los lavamanos, que tratemos de cuidarlos, donde hay agua y jabón. Eso lo hicimos en la plaza de armas. Hoy día en conversación hemos visto que también lo vamos a hacer en las ferias libres. ¿Por qué? Porque la vida también tiene que continuar de alguna manera, la gente tiene que seguir trabajando. Y mientras trabaje, nosotros tenemos que proporcionar los medios y ustedes tienen que proporcionar las conductas adecuadas a la situación. ¿Cuáles son? Cuidarse. Con todo lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Cuidémonos. Por eso vamos a proporcionar lavamanos para esos efectos. Se viene Semana Santa, en donde evitemos juntarnos en mayor número, porque va hasta una persona para contagiar a muchos. Lo dijimos y lo hemos escuchado en el caso de Corea, una persona fue capaz de infectar a 8000 personas. Si no tomamos los recuerdos adecuados, vamos a terminar todos en una situación muy compleja y que no va a poder responder los servicios de salud. Por lo tanto, haciendo el honor al Creador, en esta Semana Santa yo los invito a que hagan un recogimiento espiritual para valorar lo que Dios nos ha regalado. Dios nos ha regalado la vida para disfrutarla, para cuidarla. Cuidémonos nosotros, cuidémonos a nuestros seres queridos con nuestras conductas, por cierto, que debemos tener para esta situación. Esperando que estén tranquilos y en armonía y que volvamos a encontrarnos en un futuro todos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de fútbol, nuestros compañeros de folclor. Y para eso tenemos que tener las conductas responsables necesarias para la situación. ¡Gracias!